¿Qué es la Vulneración de la Vulneración de los Derechos? En la provincia de Córdoba y ahí palpé realmente lo que es no tener acceso a un abogado. Nosotros vivíamos enfrente de un campo que se fumigaba soja, se fumigaba por aire soja, lo que implicó que mi hija tuviera los pulmones más grandes de lo que debía tenerlo, con complicaciones de salud muy complejas. Después de que se enfermó mi hija y decidimos volver a Buenos Aires, yo soy nacida en Capital y mi marido me dijo, me parece que tenés que hacer algo, o sea, con estas cosas que te quedan adentro, o sea, con esta impotencia de no poder hacer nada, de la incapacidad de no tener plata para poner un abogado, o no tener plata en el pueblo para pegar un grito y ser escuchado, ¿no? Entonces dije, bueno, tener plata no voy a tener, pero por ahí puedo estudiar Derecho. Y entonces me puse a estudiar Derecho. Microjusticia es una ONG que trabaja sin fines de lucro en el empoderamiento legal para un real acceso a la justicia. Trabajamos directamente en villas o en barrios en situación de vulnerabilidad. Lo que creemos es que desde nuestra profesión, que es la abogacía, muchas veces la gente no puede acceder a un abogado por su incapacidad económica y no porque no lo necesite, o sea, necesita acceder a un derecho, necesita la mano de un abogado, pero no tiene capacidad para pagarlo. Hay muchos recursos, muchas herramientas puestas a disposición de las mujeres, sobre todo a las víctimas de violencia, a mujeres que padecen violencia. Hay muchos recursos puestos, pero nos parece que es incompleto. Y lo que quisiéramos es poder colaborar con el día después. De alguna forma es empoderarlas con el conocimiento, ayudarlas con la utilización de esa ley, y bueno, algún día podremos hacer y formar una ley que las englobe un poco más, sobre todo a quienes padecen violencia, que por lo menos se piense un poquito más allá de ese incidente, porque la vida continúa y esa mujer tiene que salir adelante y necesita herramientas para salir adelante. Mi hija aprende, escucha y replica. Hace poco la llevé a Jujuy cuando hicimos una campaña de identificación. Y me decía, pero mami, es un documento, es algo chiquito así, mamá, ¿cómo puede ser que no lo tengan? Y estaba indignada. Y esa indignación se transformó en hablarlo en el aula. Porque digo, en caballito, los chicos no saben que hay chicos, se juzguen que no tienen documento y que trabajan, ni que los hacen trabajar en las tabacaleras, y que hay explotación infantil. Y conocer esas realidades genera que replique, que se indigne. Y esa indignación genera educación, genera querer saber, genera querer pelearla contra esto y genera el no normalizar una situación que está mal. Y esa indignación, genera el no normalizar una situación que está mal.